Demos el ánimo a los compañeros para que ellos sigan hacia adelante, todos vamos para adelante, todos vamos conmigo y vamos por nuestro pueblo, por nosotros, por decir que estamos en una causa, una causa, una causa, una causa social, por lo mal que nos han tratado. Demos el ánimo a los compañeros para que ellos sigan hacia adelante, todos vamos conmigo y 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 vamos conmigo. Demos el ánimo a los compañeros para trabajar, por eso su gente lo admiran bastante, es un hombre serio, lo apodan Tucán, pero por la mala mejor no buscarle, porque si le buscas te puede empezar, por eso los contras y sus enemigos al compa Tucán nunca quieren topar. Demos el ánimo a los compañeros para que ellos sigan hacia adelante, todos vamos conmigo y vamos conmigo y vamos conmigo y vamos conmigo. Me protege en diario donde quiera que voy, por mi parte del cartel de la familia, hoy soy caballero templario por vida, me encuentro bien pilas y en preparación, por si en el momento hay que entrar en acción. Yo sé que algún día me pueden matar, pero no me importan y me van a espantar, porque yo soy gallo nacido en Michoacán, fui brazo derecho del compa Chacal. Yo soy galloacón y la despedida, saludos a toda mi raza querida, y por si algún día me quieren buscar, soy de Mero Antunes y soy el Tucán. Ánimo compa Tután, se me raje, se me raje, que tampoco no se me raje mi compa Tután, échele. En paz descanse mi compa Chayo, hasta siento que todavía está con nosotros viejo. ¡Gracias!